Un buen día para todos y bienvenidos a mi canal de CriptoMilobat. Bien, el día de hoy vengo a presentarles una manera fácil y rápida de poder nosotros utilizar una billetera mediante nuestra aplicación de Telegram. Esta herramienta que les voy a presentar se llama Zedit. Es un boot multiplataforma desarrollado por Robux y ScienceMint que generan automáticamente una dirección de billetera para nosotros los usuarios en múltiples cadenas de bloques, donde actualmente son Tron, Ontology y Binance Dex. En Zedit nosotros vamos a poder encontrar nuestra llave privada y pública y así vamos a poder enviar pagos o recibir de la misma manera. Si en algún momento nosotros enviamos dinero a una persona que no tenga una billetera en Telegram, se le va a crear automáticamente una. Zedit también nos da la posibilidad de incluir nuestro token en la lista blanca de ellos, donde se debe llenar un formulario de solicitud que se encuentra en el canal de Zedit de Telegram. En la descripción de mi video les voy a dejar a ustedes el link directo del canal de Zedit. Sigamos ahora con la creación de nuestra billetera en Zedit. Si nosotros queremos hacer este proceso, lo podemos hacer a través de nuestro PC o a través de nuestro dispositivo móvil, ya que Telegram podemos descargarlo para nuestra computadora o para nuestro dispositivo móvil. En este caso lo vamos a hacer a través de nuestro celular. Vamos a dirigirnos a la aplicación de Telegram y vamos a abrirla. Si en algún caso nosotros no tenemos descargada la aplicación de Telegram, vamos a dirigirnos a Play Store, vamos a buscar la aplicación de Telegram y vamos a darle en descargar. Una vez descargada la aplicación de Telegram, vamos a darle clic en abrir. A ustedes, como es por primera vez que están descargando la aplicación, no les va a aparecer ningún grupo. Así que vamos a dirigirnos sobre la lupa y damos clic. Ahí vamos a buscar la palabra Zedit. Se nos van a abrir estas opciones. Vamos a elegir la que dice Zedit Boot. Dentro de la descripción de mi video les voy a dejar el enlace directo al boot de Zedit. Una vez nosotros ya estemos dentro del boot de Zedit, nos va a aparecer esta opción donde nos está indicando qué es lo que puede hacer ese boot. Abajo, en esta parte, nos va a aparecer si queremos darle Start o Iniciar. Vamos a darle clic en Start y nos va a dar una especie de mensaje de bienvenida donde nos va a aparecer las tres cadenas de bloques que está soportando la billetera, como son Tron, Ontology y Binance. Les va a aparecer de la siguiente manera. Nos está indicando que si queremos nosotros abrir la Wallet de Tron, la Wallet de Ontology o la Wallet de Binance Dex. Si nosotros queremos abrir estas opciones, vamos a dirigirnos en esta casilla donde nos va a dar tres opciones. Entonces, si queremos nosotros ver nuestras Wallets, vamos a especificarle al boot qué Wallet queremos ver. Entonces, en este caso, vamos a abrir la Wallet de Tron. Nos está diciendo que nuestra llave pública va a ser esta. Y también tenemos la opción de mirar nuestro balance y nuestra llave privada. Acordémonos que la llave privada, si alguien llega a tener el acceso a nuestra llave, va a poder tener el acceso a nuestros fondos. Así que, por favor, guardar muy bien esta información. Bien. Si queremos nosotros decirle que nos genere la llave privada, vamos a darle clic en Private Gate. Si queremos que nos genere nuestra llave pública, vamos a darle acá donde dice Address. Si queremos que nos genere nuestro balance, vamos a darle clic en Balance. Bien. Voy a mostrarles a ustedes el balance que yo tengo en la cadena de bloques de Tron sobre mi billetera de Seedit. Entonces, si queremos ver nuestro balance, lo único que vamos a darle clic es en Wallets. Escogemos la cadena de bloques que queremos ver. Y le damos en Tron. Seleccionamos nuestro balance. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos son todos los tokens que yo tengo basados en la cadena de bloques de Tron. Para que nosotros podamos enviar tokens a través de nuestra billetera de Seedit, debemos de utilizar en Telegram unos comandos. Si queremos enviarlo a un usuario o a un grupo en específico, vamos a dirigirnos al grupo de Telegram. También les voy a dejar mi grupo donde voy a estar repartiendo cada semana una serie de airdrops para que ustedes puedan seguir familiarizando con los tokens y así ir conociendo proyectos nuevos que se pueden estar incorporando dentro de estas cadenas de bloques. Bien. Ahora, si nosotros queremos enviar dinero a una persona en específico, o sea, a un contacto dentro de un grupo, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ubicamos sobre la persona que queremos enviarle nuestros tokens y vamos a responder el mensaje de esa persona. Una manera fácil de nosotros poder responder el mensaje es nos ubicamos sobre el mismo y con nuestro dedo pulgar corremos hacia el lado izquierdo del mensaje. Ahí se nos va a responder. Ahora vamos a colocar el comando que nos especifica Zedit para nosotros poder enviar nuestros tokens a ese contacto. El comando es el siguiente. Vamos a colocar slash la palabra tip. Enseguida vamos a colocar la cantidad que queremos enviarle a esa persona. Vamos a colocar el nombre del token. Colocamos el nombre de la cadena que en este caso sería Tron y le damos en enviar. Perfecto. Automáticamente nos está diciendo Zedit que ya nosotros hemos enviado a la cartera de Diego Ramírez 100 tokens de Lamborghini sobre la cadena de bloques de Tron. Esta es una manera fácil de nosotros poder enviar directamente a un contacto. En caso de que nosotros enviemos algún token a un usuario que no tenga una cartera de Zedit automáticamente se le va a crear una para esa persona. Bien, ahora Zedit también viene a traernos dos herramientas más para las personas que somos administradores de un grupo. ¿Cuáles son las dos herramientas que vienen a traernos? La primera son el AirDrop y la segunda es el Array. El comando AirDrop sirve para que nosotros podamos repartir la cantidad que queremos enviar en partes iguales siempre y cuando los usuarios hayan estado activos en el grupo durante el periodo que nosotros vayamos a indicar. Los comandos siempre nosotros debemos de iniciarlo con un slash colocamos la palabra AirDrop indicamos el monto que queremos repartir escribimos el nombre del token de este nombre del token debe ser igual a como nos aparece dentro de nuestra wallet especificamos el nombre de la cadena que en este caso sería Tron y por último especificamos el número de horas vamos a colocarle que en tres horas damos clic en enviar en esta sección como se pueden dar cuenta mi token yo lo escribí mal si llegamos a escribir mal el token les va a aparecer esto o este error entonces vamos a repetir nuevamente el proceso nos apareció otro mensaje después de nosotros haber utilizado bien la herramienta de AirDrop y haber ingresado correctamente cantidad nombre del token nombre de la cadena y el número de horas que queremos distribuir ese token en este caso vamos a proceder a realizar nuevamente el proceso pero aumentando la cantidad del token me sigue apareciendo el mismo mensaje lo que sucede es que los usuarios no estuvieron activos en el grupo durante el periodo que acabamos de indicar por eso es que el AirDrop no se puede repartir bien sigamos ahora con la herramienta de Rain Rain sirve para que podamos repartir la cantidad total que vayamos a indicar de manera aleatoria entre los usuarios que hayan estado online dentro de nuestro grupo para nosotros poder utilizar el comando Rain debemos de ingresarlo de la siguiente manera abrimos slash colocamos la palabra Rain indicamos el monto que queremos enviar o ingresar como AirDrop colocamos el nombre del token el nombre de la cadena y el número de horas nuevamente me sigue saliendo el mismo mensaje que sucede que como no hay ninguna persona que estuvo activa más de una hora dentro de mi grupo no se puede por eso enviar el AirDrop ya que pues no cumplen con las especificaciones que yo estoy indicándole al comando para que reparta mi AirDrop otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que para que nosotros podamos comenzar a utilizar estos tokens debemos de depositar Tron, Ontology o Binance dentro de nuestra cuenta de Cedit esto es para que podamos cubrir las tarifas de red para cada transacción debemos de tener como mínimo 0.5 Tron o 0.01 Ontology o 0.1 Binance en nuestro saldo si queremos usar esta billetera en particular bueno amigos como podemos darnos cuenta Cedit es un buen multiplataforma muy fácil de utilizar intuitivo vamos a poder administrar nuestros tokens vamos a pagar tarifas de transacción pequeñas y vamos a poder seguir generando AirDrop a través de esta billetera así que por favor suscríbanse denle click a la campanita compartan para que puedan seguir recibiendo más videos como estos un abrazo y éxito para todos ustedes ¡Gracias!